Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? ¿Vaya partidazo tendremos? Ya que la selección de México se enfrenta a Polonia. Amigos, quiero que ahora mismo dejen su buen like, denle me gusta a este video si creen que la selección de México vencerá a Polonia y obtendrá los 3 puntos. También quiero que comenten aquí abajo en la caja de los comentarios desde qué ciudad o país es que apoyan a la selección de México. Amigos, si lo que ustedes quieren es ver este partido, suscríbanse a este canal y una vez que se hayan suscrito, activen la campanita de notificación. Amigos, como sabemos, en algunas ciudades este partido no va a ser transmitido así que si tú no te lo quieres perder, suscríbete ahora mismo a nuestro canal. Los dirigidos por el Tata Martino no llegan nada bien, pero bueno, el Tata Martino ha confirmado que alinear en este partido a Funes Mori y a Raúl Jiménez. Para tener una delantera de tal, ya veremos qué tal le va la selección de México. Personalmente pienso que este partido será nuestro, sacaremos los 3 puntos y si tú crees lo mismo no olvides dejar tu buen like y comentar aquí abajo en la caja de los comentarios cuál crees que sea el marcador para este partido. Y bueno, como recordaremos, la selección de México no llega nada bien a este partido después de perder en partido amistoso ante la selección de Suecia. Y bueno amigos, el partido de la jornada 1 entre México y Polonia lo podrá seguir por la señal en vivo de Va por la señal de Azteca Deportes Por el canal de Azteca 13 También va por el canal 5 O el canal de las estrellas Y dará inicio muy temprano a las 10 de la mañana para que se programen y no se lo pierdan. Cracks, hemos llegado al final de este video No olviden dejar su buen like Y sin más que agregar, nos vemos por un próximo video. ¡Gracias!